1, 2, 3 Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba, no es una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche solamente pienso Y desde esa noche muero por tenerte aquí Es lo que te pasa y que no quieres amor Entiende que desde esa noche solamente pienso Y en ti desde esa noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo a enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de ti Y yo de ti Pero me da miedo a enamorarme Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Yo de ti Yo de ti Yo de ti Y yo de ti 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 Y yo de ti Yo de ti Yo de ti Yo de ti Y yo de ti, yo de ti, tú no de ti, tú no de ti, yo de ti, pero me da miedo enamorarte, amor El tiempo te dice que no quiere, me dice que me adora, me toca el hombre que llora y te enamora Ven, yo no te deseo desentregarme, tu corazón va a cuidarte Ya supe lo que debía subir, casi no lo creer en ti, como no es donde no Aunque no sea lo que siento Y yo de ti, yo de ti, tú no de ti, yo de ti, pero me da miedo enamorarte, amor Me velata la mirada, hacerme el tonto para que ese amor no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, que daré un dolor que jamás conocí Como arena en el viento Sin brújula, sin direcciones, pesado y sediento Lo mismo que veré un humano sin alma y sin cuerpo Si te vas, que daré un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, quedas todas horas No sé cómo explicarte El mundo me da vuelta, tú me descontrolas No puedo depender de ti Y yo de ti, y me la paso, imaginando que Digo que así, por si me descanme Aunque el viento Nada descanse a todas horas Cada segundo, cada Consejo No me da vuelta, tú me descontrolas Cada segundo, cada consejo Y me la paso, imaginando que Digo que así, por si me descanme Si tú me das, si muere el amor, el que tú me das, te llega el dolor Seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo Si tú me das, si muere el amor, el que tú me das, te llega el dolor Seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo Andas en mi cabeza, nena, todas rojas, no se te mueven, espérate El mundo me das, vueltas, tú me descontrolas, no puedes descansarte Y me avanzo, imaginándote, conmigo me casé, por siempre te amé Andas en mi cabeza, nena, todas rojas, cada segundo, cada segundo El mundo me das, vueltas, tú me descontrolas, cada segundo, cada minuto Y me la paso, imaginándote, conmigo me casé, por siempre te amé Hoy te tengo que decir, me enamoré y te encontré, que eres una mujer Me hace feliz, te cura el dolor, mi otra mitad, es una adicción, y yo quiero más Vivo en la luna por ti, vuelvo sin alas por ti, no se me quita en la nota, que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mi cosa por ti, no se me pasa en la nota, que estoy sintiendo por ti Oh, 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 oh Ellos solo parecen el destino, yo tengo el amigo Y quizás lo pido, pero yo tengo asilo Vivo la luna por ti, vuelo sin ganas por ti No se me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo la luna por ti, siento mi esposa por ti No se me pase esta nota que estoy sintiendo por ti Oh, 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 oh Que estoy sintiendo por ti Oh, 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 oh 21. Vivo la luna por ti, vuelvo sin nada por ti No se me quita esta nota que estoy siguiendo por ti Vivo la luna por ti, vuelvo sin nada por ti No se me quita esta nota que estoy siguiendo por ti ¡Oh, oh, 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 майatín te lo confirmó! ¡Uyonte de storas! ¡Holto Rico nos lo regaló! ¡Oh div어서 con pobicardib! El Caribe somos tuyos El Caribe somos tuyos Ese cuerpo en la casadura Guayatí me lo confirmo Que andamos con aguichuela Puerto Rico me lo regaló Y lo está por la merengue El Caribe, el Caribe y el Caribe El Caribe somos tuyos El Caribe somos tuyos La casa está de jura La casa está divina Pero con Honduras, Chile con Argentina Andamos con Honduras, Ecopopililubina Yuruguay con Paraguay Y manda con Costa Rica Con ella viene llegando Brasil está en camino El mundo se está sumando A la gente de los latinos ¡Ey! Se formó la gozadera Guayatí me lo confirmo Que andamos con aguichuela Puerto Rico me lo regaló Y lo está por la merengue Dominicana ya repito Y se formó la gozadera Guayatí me lo confirmo Miami me lo confirmo Que andamos con aguichuela Puerto Rico me lo regaló Y lo está por la merengue Dominicana ya repito Y se formó la gozadera Miami me lo confirmo Que andamos con aguichuela Vamos Guatemala La fiesta te espera Y anda Nicaragua El salvador si fuera Lo que ando desde Cuba El mundo se entera Si tú eres gatito Saca tu bandera ¡Ey! Se formó la gozadera Miami me lo confirmo Que andamos con aguichuela Puerto Rico me lo regaló Y lo está por la merengue Dominicana ya repito Y se formó la gozadera Dominicana ya repito Y se formó la gozadera Miami me lo confirmo Que andamos con aguichuela Puerto Rico me lo regaló Y en las mujeres Que andamos con aguichuela Dominicana ya repito Diga LOL 2013 Esto brinda son Clean Yo la goza Xix ¡Las cosas Xix Oh, 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 oh. Pasé por la oficina, también por el callejón. Pasé por nuestra esquina, donde todo comenzó. Ya no estabas aquí. Yo te vi, yo te vi, yo te vi. Yo te viví, yo te viví, porque yo no estabas ahí Y dijiste que te fuiste, tal vez para otra ciudad Y tú inventaste decirte, cuando volví a parar Porque yo no estabas ahí, yo te vi, yo te vi, yo te vi Yo te viví, porque yo no estabas ahí Yo te viví, te viví, te viví, te viví, te viví Yo te viví, te viví, te viví, te viví Yo te viví, te viví, te viví, te viví, te viví ¡Qué es la cosa! Oh, 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 oh Que mi niño te voy Oh, 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 oh ¿A quién me iba a pensar? ¿A quién me iba a juiciar? Y que algún día yo vivirá Encontré, ya encontré La mujer que por tanto tiempo había esperado Y dice, sí, sí, sí En verdad es triste o que estoy alucinando No hace falta ver sus alas pa' creer Que ella se la que Dios me mandó Pa' que me cuidara Y es que esa carita que te ve la cinturita Es un chiquito tan bonito Esa botita rosadita Me hace sentir el baño del mundo Y yo, ay, 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 ¿quién no quería? Que yo me enamoraría Así… Así de que por tanto ago lo que soy la Mi amor no es enamorado, y me estás con el amor de mi vida Definitivamente nunca estoy enamorado Y no hay nadie que le ponga vida Gracias a Dios, Él me mandó Él me va a dar sentido en mi vida Ella es, ella es, ella te es Te alimenté el amor de mi vida Ya encontré, ya encontré, la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé, si es verdad es triste o que estoy alucinando No hace falta ver sus olas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó pa' que me cuidara Y en esa carita, en ese pelo, en la cinturita, en sus ojitos tan bonitos, en esa boquita, en esa vida Me hace sentir el muerto del mundo, ay, 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 que yo creería que yo me enamoraría Así, 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 pero que el resto de mi día será junto a ti Mi vida, junto a ti, mi mundo, junto a ti Todo, 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 mi mundo, junto a ti Que te quedes aquí conmigo Que encontré, ya encontré, la mujer que por tanto tiempo había esperado Y no sé si él, siempre la decido que estoy alucinando Más ya está guapa, está bonita, tiene una cara de princesita Tengo un bolsito, en cara y en hueso, que se demite al lado de un beso Inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico Independiente, que busco tenerte, aunque viene pa' que me amanece Que tú te quieres, te te interrumpes Ay, 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 si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento es todo lo que me das, es algo que siento conmigo Ay, 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 ay No hay, we're not with you up to the sky I'm so you love me, no lie You are the only one for free Pero el que queda de mi caer, el que me pone a gozar El que me prendo con las luces cuando yo la tengo apagada El reto de mi corazón, me enamoro con esta canción Solo tú me pides yo Ay, 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 tú me vuelves loca, tú sabes lo que hay I'm so you love me, no lie You are the only one for me Ay, 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 tú me vuelves loca, tú sabes lo que hay I'm so you love me, no lie Ay, 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 ay Si Dios puso la mano a morder Ay Dios, llegué más rozadito hasta el amanecer Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todo el día Vamos a bailar en la orillita De la marea hasta pica guita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Estados, 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 estados Llegó pastel Y ya la 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 Estigo, traje, furia, salvaje, vagón y fiel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, llegué más rozadito hasta el amanecer Tu voz, llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, todo el día Vamos a bailar en la orillita Te la marea hasta pica guita, 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 guita Una mordidita, una mordidita, una mordidita De tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita One, two, three, oh Mambo, dale mambo Mambo, dale mambo Oye, lo que te voy a decir al alturero Y no sirven más para marineros Esto no es lo que busco, lo siento Yo quiero su nombre, sincero y presiento Eres atrevido y emboscero Y ya está bueno Así que tú, tú estás de don, 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 Juan La mordidita, tú estás de don, 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 Juan Que no te queda bien, que se te dé muy mal Tú, tú estás de don, 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 Juan No soy la mujer, ¿a quién vas a engañar? Tú, tú estás de don, 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 Juan Yo me fui, me estás insultando Sigue faltando el respeto Deja que hablo, tú me estás hablando Oye, déjame, estás ofendiendo Yo no he sido más que bueno contigo Yo no he sido más que mala conmigo Dime, dime, ¿dónde están? Fede, lo que tiene, dime, ¿dónde están? Los tipos buenos, yo no soy ni punto, Juan Dime, dime, ¿dónde están? Fede, lo que tiene, dime, ¿dónde están? Los tipos buenos, yo no soy ni punto, Juan Don, 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 no soy tu intención Conmigo no vas a lograr cumplir tu visión Don, 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 porque es de don, don Solo lo puedes comer en mi mirazo Oye, yo no soy ningún bandido aventurero Por ti, me estoy con la parte de dinero Y te da, no, 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 que te quiero Yo quiero, su nombre es sincero y presiento Que eres presumido y embusquero Ay, por ti me mando Yo soy de mi vida, te estás de don, 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 Juan Anda, mi vida, te estás de don, 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 Juan Ven y mi vida, te estás de don, 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 Juan Anda, mi vida, te estás de don, 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 Juan Don, don, Juan Voy, voy, voy Yo soy de tu corazón ¿Qué? Soy de tu corazón marshész, a tu corazón